Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas de este estado intercultural y plurinacional, a las autoridades de la Asamblea Nacional y a mis colegas parlamentarios. El día de hoy, la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de proteger la producción nacional y también los derechos de la naturaleza. Señores asambleístas, es necesario señalar que el TLC no son meros tratados comerciales, sino que responden al llamado libre comercio, basados en poner los derechos de los inversionistas sobre los derechos humanos, los derechos colectivos, el derecho al medio ambiente y los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Si hablamos del tema de derechos humanos, el derecho a tener un emprendimiento económico, al desarrollo económico que está contemplado en la Carta Magna, podemos hacer una reflexión importante de la realidad, de qué es lo que va a ocurrir cuando entre en vigencia este tratado de libre comercio entre la República China y el Estado ecuatoriano. Y esta comprensión lo vamos a tener haciendo un análisis, reflexión de lo que va a ocurrir con nuestras compañías que tenemos a nivel nacional, con los empresarios, con los pequeños y medianos emprendedores. Como un ejemplo yo quiero mencionar respecto a la situación que pasaría en la compañía C-Autos que tenemos en la provincia de Tungurau, una ensambladora de autos que tiene más de 400 empleados, trabajadores que se dedican a ensamblar autos y camionetas. ¿Para qué? Para que con los recursos que obtengan, con los sueldos que obtengan puedan alimentar a sus hijos, hijas, garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, que ha sido olvidado por el Estado. Esta compañía de ensambladora de autos ya no tendrá que realizar esa actividad si es que vamos a liberar y lleguen acá a este país vehículos ya ensamblados. ¿Para qué necesitaríamos hombres y mujeres en esa compañía? ¿Qué quiere decir? Que entonces tendrían que ser despedidos, tendrían que salir de esa compañía. Y claro, quedarían con unos 20, 15, pero para tener ya a nivel de concesionarias, para que se pueda vender los vehículos de China. Un ejemplo importante que hay que tomar conciencia, porque ¿qué vamos a hacer? Señor presidente de la República del Ecuador, usted ofreció generar fuentes de empleo, garantizar que prácticamente las empresas pequeñas, medianas y grandes de este Estado ecuatoriano tengan las oportunidades y sigan generando fuentes de empleo para que nuestros hombres y mujeres de la provincia de Tungurau y del Estado en general puedan tener lo que se necesita en recursos económicos y brindar una vida digna a su familia. Otro ejemplo también tenemos, señores asambleístas, otra de las compañías, Seimeya del Ecuador, encargada una empresa ecuatoriana que se dedica a la fabricación, comercialización de productos de cuidado e higiene personal. Una compañía que también tiene entre sus prácticamente mano de obra calificada 500 personas, es decir, creó y generó fuentes de trabajo de manera directa para 550 personas y adicional tiene empleados indirectos más de 1,200 personas. Solo para ejemplo, compañeros, amigos, colegas, asambleístas, para que vean cuál es el impacto que se va a generar en nuestros emprendedores de este Estado intercultural y plurinacional. Y qué decir, si vamos a tener que cerrar las puertas, qué vamos a, qué oportunidades estamos generando, cómo va a ser la garantía para poder sostener la producción de estas empresas que no van a poder competir con los productos baratos que van a llegar desde China. No porque no estemos listos, no porque no tengamos capacidad, no porque no contemos con profesionales expertos en la producción, procesamiento y comercialización, sino porque el tratado va a permitir que se apliquen las mismas reglas de juego y claro, se privilegien los productos que vengan desde China. Y lo que decía para cerrar, señores asambleístas, con ejemplos claros, ya vimos en la discusión de los días anteriores, en donde tenemos efectivamente impactos graves en lo que es los derechos de las naturales. Estamos ya vendidos a China. Nos han condicionado, nos han puesto sus reglas y por eso en el tema de la minería estamos padeciendo y hemos afectado los derechos de la naturaleza. Hay que recordar que es nuestra obligación, señores asambleístas, garantizar lo que establece el artículo 10 de la Constitución al señalar que es sujeto de derecho la naturaleza. La protección de la naturaleza no es solamente para los pueblos indígenas, no es solamente para las nacionalidades, no es solamente para los afros, montuvios mestizos. La protección de la Pachamama, los recursos naturales es obligación de todos nosotros porque somos también los garantes de todo lo que establece la Constitución de la República. Y es hoy que debemos decir ya basta a la explotación de los recursos naturales, ya basta de estos tratados de libre comercio que van a afectar lo que tenemos para poder más bien garantizar la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres de este país que requiere acciones importantes, afirmativas para todo el territorio ecuatoriano. Por lo tanto hago este llamado, señores asambleístas, para que hoy marquemos la diferencia y no estamos en contra de las negociaciones que se puedan dar con China u otros países. Lo que sí queremos es una negociación transparente, con reglas claras, con una participación de los pequeños, medianos, emprendedores, de nuestros empresarios, pero también con la participación de hombres y mujeres comprometidos, con la protección de los derechos de la naturaleza, porque hay que recordar nuevamente que la protección de la naturaleza garantiza la vida de los seres humanos, la vida de todos los elementos que forman parte de la gran biodiversidad. Hasta ahí mi intervención, señor presidente, muchas gracias.